¡Que viva la niña confirmada! ¡Y que viva la gente más alegre! ¡Y vamos a bailar! ¡Y eso es ya! ¡Ahora! ¡Sentimiento! ¡Y fuera la máxima nota! ¡Eres impresioncita de amor! ¡Rijos! 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 ¡Cúmpialo, cúmpialo! ¡Por favor, mirad a la cámara! Quiero ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo con ti Hay amor, seguro que quieres estar Nunca el día que viene dentro de mí ¡Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi corazón! ¡Y me despegue, me perdona, me escribirá! ¡Y por siempre, tú de eso quiero soñar! ¡Eres tú, mi corazón que me hace vivir! ¡Y con el J.M. ¡Se baila sabroso! ¡Rijo! ¡Como dice! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! ¡A la gente que usa cumbia, báilalo! ¡Pero ya lo rico! ¡Qué rico, sí señor! ¡Báilalo, báilalo, 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 báilalo! Quiero ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de mí Hay amor, te juro que quieres estar Junto a ti, viviendo dentro de mí ¡Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol! ¡Y me despegue, me alumbra, mi oscuridad! ¡Vivo por siempre, tú de eso quiero soñar! ¡Eres tú, mi corazón que me hace vivir! ¡Y la gente dormeo! ¡A la gente dormeo un abrazo! ¡A la familia de Chávez, muchísimas gracias! ¡Y vamos a trabajar para ustedes con alegría! ¡Gozan! ¡Quieres ser! ¡Vuelva en tu corazón! ¡Sí señor! ¡Que me lleves dentro de ti! ¡No somos mi rola, mi poderosa! ¡Pero la única agrupación que te hace poder hasta el último pelito! ¡Hasta el último pelito! ¡No somos mi rola, mi poderosa! ¡Sí! ¡Pero a las familias, al igual! ¡Gozan! ¡Para que vaya, para que goces! Quiero que tú te amas, que tú también me quedas como yo te quiero Quiero que tú también me amas, que tú también me amas como yo te amo Tú eres mi corazón, mi único consuelo, la única de eso y lo que más cielo. Tú eres mi corazón, mi único consuelo, la única de eso y lo que más cielo. ¡Rudy! ¿Dónde está la familia Sandoval? Para que siga bailando Freddy Sandoval, nuestro flamante padrino. ¿Dónde está la padrina? ¿Dónde está la padrina? ¿Dónde está la padrina? ¡Lévanse la mano! ¿Y dónde está Freddy Sandoval? ¡Sandoval! ¡Bailando, bailando! ¡Dónde está mi me quieres, que también me quieres, que también te quiero! Quiero que tú me amas, que tú me amas, que voy a pegar. Quiero que tú a mí me quieres, que también te quieres, que también te quiero. Quiero que no me veas, que no me veas como yo te amo No me da mi corazón, tengo tu sueño No me da un corazón y no te vas quiero No me da mi corazón, no me da un corazón No me da un corazón y no te vas quiero ¡Losos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, amor! ¡Incrítalo! ¡Incrítalo! ¡Para que síganos! ¡Vamos! ¿Dónde están las líneas confirmadas? Para mi pana Edison y su... Para que tome un traguito, para que tome un traguito ¡Uh! Quiero que también me quieras, que también me quieras Como yo te quiero ¿Dónde es Mapito? Para mi corazón y un poquito de suelo La boca de corazón, ni lo que más quiero No es tu corazón, ni lo que más quiero La boca de corazón, ni lo que más quiero La boca de corazón, ni lo que más quiero La boca de corazón, ni lo que más quiero La boca de corazón, ni lo que más quiero La familia de Zodek, la familia de Zodek Oye, oye, oye A tomar una cervecita, a tomar una cervecita La boca de corazón, ni lo que más quiero La boca de corazón, ni lo que más quiero La boca de corazón, ni lo que más quiero La boca de corazón, ni lo que más quiero La boca de corazón, ni lo que más quiero ¿Dónde están los que hacemos juicios? Levante la mano ¿Dónde están los que hacemos juicios todavía? A ver, ¿dónde están los que vamos a quedarnos hasta las seis de la mañana? Véngase mi querido Brian Véngase mi querido Brian A ver, solamente la gente que hacemos juicios Vamos a corear esto que dice Solamente los que estamos juicios, por favor Los bolitos dicen Cuando tienen hambre Cuando tienen frío A ver, no me escuches, no me escuches Solamente los que estamos juicios, por favor Vamos a gritar bien fuerte, por favor ¿Quién recuerda esta barbecita? A la una, y a las dos, y a las tres Los bolitos dicen Cuando tienen hambre Eso La gente de circo La gente de Ornevo San Pablo Urca Bienvenidos a bailar Con J.M. Y la más jota Nueva Orquesta Suena Y para todas las solteritas Mi cariño para todas Dice Oh, sí ¡Alto! Y usted es la máxima nota ¡Luchando el sentimiento! Pero qué lindas las guaguas Si así bailan, cocinan Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Como cuando se me siente Me muere en mi Morecito Te te diré mi corazón Como cuando se me siente Me muere en mi Morecito Te te diré mi corazón Y usted me da Voy a cantar A mi amor Este no es su corazón Y usted me da Voy a cantar A mi amor Este no es su corazón Se enamoró ¿Y dónde está los hermanos? ¿Le son? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Rigo! Si me quiero, quédame Haz conmigo, que maraví conmigo Amorcito Si me quieres, quédame Haz conmigo, que maraví conmigo Rigo, 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 rigo Porque eres mi amor Yo te quiero, yo te amo, mi amor Yo te amo, mi amor Yo te quiero, yo te amo, mi amor La nochecita ¿Dónde están las solteras? Solteras las manos arriba Solteras las manos arriba Solteras las manos arriba Arriba, 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 arriba Y los solteros también También Úsame Recuérdame siempre Cuando vas a besar No cierre los ojos Porque si cierras los ojos Vas a pensar en mí Acuérdate Eso Sabor Sabor y color Vaya Como andas a recitarme Morachito de traer mi corazón Como andas a recitarme Morachito de traer mi corazón Y se me hagan cantando mi amor Es de gracia por el sol Se me hagan cantando mi amor Y se me hagan cantando mi amor Es de gracia por el sol Ipaga amor Ojai Amorcito, si me quieres, guiéreme Esadillas Se amará en mi corazón La moncita si me quiere Quiereme escondida Se amará en mi corazón Mi destino porque eres amigo Yo te quiero y yo te amo a mí Mi destino porque eres amigo Yo te quiero y yo te amo a mí ¡Gonelzano, Fabrino! ¡Prepis en Nodal! Y la señora para que tome su traguito ¡Una cervecina! ¡Los familia Sandoval! ¡Levanten esa mano! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Y para Los familia Chuba Chuba ¿Dónde están? ¿Dónde están los familia Sandoval? ¡Dónde están! ¡Para bienvenida de la provincia de Dipodura! ¡Sí, señor! Rico ¿Dónde están la gente que quiere seguir bailando? Levanten esa mano ¿Dónde están la gente que quiere seguir bailando? ¡Levanten esa mano! Los que no alzan la mano es que Son aburridos Son unos aburridos Levanten la mano, solamente la gente más alegre Oye, 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 oye ¿Dónde están los solteros? Los solteros que recuerden esa canción Los que han bailado esa canción La hora loca El hombre que no baile Al ritmo de saltadito es porque viene chiquito Y las mujeres que no salen es porque están embarazadas Y no saben quién es papá No saben quién es papá Así que, aunque sea por obligación, vamos a saltar Vamos a bailar esta canción, mi querido Miser Alexander Solamente para la gente más alegre Circo La provincia de Itamora Báilalo Ahora Y todo el mundo Todo el mundo Saltando 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 Y eso se lo me da bien bonito A ver para el tiktok, para el tiktok eso Mucha duda que me da hace mil Me ha cedido el corazón No me ha cedido el corazón No me ha cedido el corazón No me ha cedido el corazón Porque el extraño amor Gritará abierto lo que siente mi corazón Si algún riego quiero llegar Y me pido una oportunidad Porque el extraño amor Gritará abierto lo que siente mi corazón Si algún riego quiero llegar Y me pido una oportunidad ¡Hey! ¡Chicas solteras, las manos arriba! 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 ¡Suéltalo! ¡Porque te toco, amor! Y te harán lo que siento en mi corazón ¡Si algún día, amor, yo llegaré! ¡Te pido una oportunidad! ¡Solteras! ¡Solamente solteras sufrido! ¡Con esa soltera le van a deserrolar! ¡Para las cámaras de F.I. Producciones! ¡Solteras! ¡Solteras bien bonitas! ¡Si! ¡Así como tú! ¡Así como tú! ¡Oye! ¡Y ese mambo! ¡Cómo se olvida! ¡Sí, lo! ¡Sí, lo! ¡Si! ¡Sí, lo! ¡Sí, lo! Seguimos sin llegar aquí, que es una oportunidad Y donde están los solteros, donde están los solteros que saben cantar esa canción Donde están los solteros y las solteras que sabemos cantar esa canción Vamos a cantar, mis edades Esa partecita, todo el mundo lo vamos a cantar, vamos a cantar A ver, ¿qué suena? ¿qué suena? ¡Nos escucha! Seguimos sin amor, yo llegué a mí, te pido una oportunidad Porque traes mi amor, se vean abierto lo que siempre me ocurre ¡Oye! Seguimos sin amor, yo llegué a mí, te pido una oportunidad ¡Revido! ¡Canta, canta, 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 canta! Canta, 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 canta Brian Y vamos a seguir tocándote todita Te vamos a tocar todita, todita Dale, 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 dale ¡Eh! 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 ¡Eh!